Me olvidaré de ti, y yo te lo juro, no habrá más espacio aquí, vendrán mejores pa' mi Me olvidaré de ti, yo te lo juro, no habrá más espacio aquí, vendrán mejores pa' mi Candy, Candy, DJ Feloz, Harold Basile, toca, toca Héctor Caraballo Los jefes del ritmo, viva lo suyo que yo, viva lo mío, dale mente en mente, ya tú sabes quién soy yo, este Juan Sandoval, que qué De que te olvido, te olvido, te saco, te voto, aunque quede malherido, con el corazón roto De que te olvido, te olvido, te saco, te voto, aunque quede malherido, con el corazón roto Te felicito, me enamoras Te felicito, me enamoras